El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba anda inmerso en un rompecabezas. La hasta ahora delegada de Servicios Sociales, Eva Timoteo, ha estado durante dos años manteniendo su actividad como procuradora pese a cobrar su sueldo como concejal liberada del consistorio. Y pese a que el Pleno no tuvo constancia de esa situación hasta que el jueves pasado lo denunció el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Una situación sobre la que el alcalde José María Bellido ha decidido cesarla hasta que el Pleno autorice la dedicación parcial de Timoteo con tal de que pueda mantener su actividad de procuradora y estar al frente de igualdad, participación ciudadana y solidaridad. Timoteo, que podría tener que abonar a las arcas municipales lo cobrado por compaginar sus dos funciones profesionales, deja de ser teniente de alcalde y no formará parte de la Junta de Gobierno local, lo cual pasa a manos de Antonio Álvarez. Una decisión que lleva a Isabel Albás a asumir temporalmente las competencias de Eva Timoteo. Por otra parte, se delega a favor de Eva Contador las competencias de Servicios Sociales y Mayores, así como la coordinación del área social. El alcalde zanja el asunto así y lo hace antes de la celebración mañana jueves del debate sobre el estado de la ciudad.